Buenos días, señora Mancio. Usted cuenta con cinco minutos para una exposición libre de cualquier información en tienda relevante, valor de esta comisión. Cinco minutos opcionales que tienen los diputados y diputadas miembros de esta comisión para hacerle preguntas. Si usted prefiere, puede retirarse la mascarilla. Aquí debajo puede ver un cronómetro para llevar el control del tiempo. En el momento de las preguntas y después, a tratar de ser lo más preciso posible para aprovechar las preguntas. Puede iniciar. Buenos días, honorables diputados y diputadas. Gracias a Dios por la oportunidad. Mi nombre es Mancio Soto Sierra, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el grado de licenciatura en contabilidad, con posgrado impositivo de la misma universidad. En el año 1980, nos iniciamos en el Departamento de Contabilidad General del Estado, de la Contraloría General de la República, pasando por el proceso de revisión de los expedientes de gastos públicos, su control presupuestarios, es decir, allí se aprendí todo lo relacionado con el gasto público, desde su confección hasta la erogación final. Eso es lo que hoy en día se llama control previo. Posteriormente, pasé al Departamento de Auditoría General, donde participé en decenas de auditorías a varias instituciones estatales e investigaciones. Primero como auxiliar de auditoría, y después como encargado de grupo. Todo eso, todo ese conocimiento adquirido a través del tiempo, llevado a nuestra propuesta, no conlleva hoy a que se deben de producir mejor, se deben de producir más auditoría y de mejor calidad, ya que no hay un personal suficiente para realizar la cantidad de auditoría que pretenden que se hagan. Yo considero que se debe comenzar revisando y mejorando esas planillas de los programas de auditoría, reduciendo el tiempo en que se ejecutan esas auditorías a través de un cronograma de tiempo, dándole tiempo específico a los auditores para la conclusión de ese proceso, darle un entrenamiento específico a ese personal. Además, considero que se debe mejorar sustancialmente el informe que se prepara y el tiempo de su presentación, producir un monitoreo continuo al control previo y opinar en su tiempo oportuno sobre ese control previo. Creo que es de vital importancia que la Contraloría General de la República realice un control previo efectivo con la finalidad de frenar los grados de corrupción que se presentan en la administración pública. Puesto que si se está realizando un proceso de licitación de sumas millonarias, sumas importantes para adquirir bienes, se deben de ir verificando ese proceso por etapa y al final censurarse de que lo licitado realmente fue lo que se recibió. No dejar el proceso en el escritorio, se necesita un poco más, eso no es suficiente y aquí si realmente si realmente se quiere frenar la corrupción, lo que hay que tratar es de hacer que ese control previo sea efectivo. La Cámara de Cuentas su oportunidad es opinar sobre eso, sobre eso. Al parecer no lo ha estado haciendo porque si todos se lo dejamos a la auditoría, ya al final el mal está consumado. Creemos que si todo el mundo hace su trabajo y lo hace de forma eficiente, tendremos mejor resultado y viviremos en un país mejor. He concluido. Bien, tiene la palabra el diputado Pedro Tineo. Buenos días. Gracias. Buenos días. ¿Cuáles son los principios jurídicos de la administración pública según la constitución? la honradez, la lealtad, todos esos principios éticos y morales. bien. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. ¿Qué religión usted profesa? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué religión usted profesa? Bueno, somos católicos. ¿Qué desde la Cámara de Cuentas diciendo usted presidente, hoy mismo lo nombramos, salió presidente, esto es un escenario, ¿qué medida usted entiende para que el país mire una Cámara de Cuentas diferente? Bueno, lo mío es, yo veo que evaluar la situación, hacer, hacerle todos esos correctivos de lugar y tratar en primer lugar que la Cámara de Cuentas trate de que la Contraloría cumpla su rol, que se habla mucho de la Cámara de Cuentas, pero realmente hay que hablar también de la Contraloría porque no ha cumplido y yo creo lo mío es que hay que frenar esa corrupción y es a través del control previo. Bien. Muchas gracias señora Mancio, su expediente queda para que esta comisión lo valore. Gracias a ustedes y buen día.